Muchas gracias compañeros en el estudio. Una buena noticia para el productor nacional, especialmente aquellos pequeños productores que estaban limitados en el acceso al crédito bancario. Hoy hay una alternativa, una posibilidad real de que puedan acceder a ellos y son miles los que serían beneficiados con este fondo de garantía que está entregando a IVA a través de confianza para que acceda a la banca nacional estos productores. Me encuentro en este momento con doña María Lidia Solano y es la directora ejecutiva de IVA que nos cuenta detalles al respecto de esta iniciativa tan importante. Bueno, en realidad el mérito de IVA fue haber, digamos, unido a todos los bancos del sistema bancario para que todos aportaran en función del tamaño de sus activos una cantidad de dinero que nos lleva a los 20 millones de lempiras. Con esos 20 millones de lempiras, confianza va a poder palanquearlos, le llamamos nosotros, hasta 10 o 12 veces, con lo cual se va a generar un fondo por 240 millones de lempiras. Y el producto está diseñado para que vamos a emitir garantías hasta por el 60% del crédito. De esta forma, el productor agrícola va a poder tener un acceso a través de la banca. Y yo, tal vez, mi compañero, don Marlon Villarreal, de Banco Atlántida, puede explicar cómo aplican las garantías, cómo el productor puede acercarse a su banco para aplicar la garantía. Don Marlon es de Banco Atlántida. Don Marlon, ya hay un respaldo que les permite a ustedes colocar estos fondos más blandos a los productores para que tal vez en otros sistemas de crédito estaban pagando mucho más y ahora tendrán una posibilidad mejor. Definitivamente que estamos muy contentos con el lanzamiento de esta garantía recíproca, puesto que esta es una oportunidad para nuestros pequeños y medianos productores del sector agropecuario para tener facilidad de acceso al crédito. Con este, los beneficios principales va a ser ese acceso expedito a los créditos, también va a ser más ágil, va a ser, a diferencia de tener que esperar a establecer una garantía, una prenda que también es mucho más costosa, apenas cuesta un 2% esta garantía y va a tener una cobertura del 60% del capital del crédito que financiamos. También otro de los beneficios importantes que tenemos como sistema financiero es la cobertura a nivel nacional, donde llegamos a cada rincón que se necesita. Bueno, como Banco Atlántida, pues tenemos más de 100 años de estar financiando el sector agropecuario, es nuestro ADN y continuamos con una cartera superior a los 20 mil millones de lempiras en el sector. ¿Hasta cuánto van a poder ir a buscar de este fondo que se pone a través de esta garantía ahí? Le voy a decir, como dijo don Mario Agüero, el presidente, son siete fondos los que hay ya en AIVA, ¿verdad? Perdón, en confianza. Y este lo vamos a terminar lo más rápido también posible, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está la posibilidad para los productores, para que se acerquen a los bancos, que hay una garantía, aparte de confianza, que solo cuesta el 2% para que puedan acceder y con cobertura del 60% de su crédito y tener mejores condiciones al crédito y también para la producción, que estos también son indicadores que ayudan al crecimiento económico en nuestro país. Con este informe, con Darwin Rodas en cámara, retornamos a los estudios de HCH Televisión Digital. Muchas gracias.